Hola Claudia, muy buenos días, un saludo especial a toda la comunidad. Pues sí, como lo mencionas y como ustedes mismos fueron testigos, anoche estuvimos acá realizando un acompañamiento de acuerdo al llamado que se dio por redes sociales por parte de una ciudadana de una presunta invasión. Ya después de esa primera ronda exploratoria, pudimos identificar realmente lo que estaba sucediendo. Hicimos una mesa de trabajo con las autoridades competentes y ya hoy estamos actuando con la autoridad correspondiente que nos ha caracterizado desde un comienzo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo la verificación y salvaguardar los derechos, primero de las personas que se encuentran acá, porque estar en un caño, en las condiciones, en las cercanías que se encuentran estos cambuches es un riesgo inminente a la vida de estas personas. Segundo, estamos diciéndole a la comunidad que realmente los derechos de los propietarios de los precios también es algo que nos corresponde a todo. Y tercero, estamos actuando de manera contundente frente al impacto que genera el tema de los asentamientos y las invasiones. No vamos a permitir un asentamiento más y una invasión más. Esto es un costo social y económico a nuestra ciudad que nos ha venido causando problemáticas de años anteriores y que no podemos continuar permitiendo este tipo de acciones. Acá hay terceras personas al pendiente de estos intereses. Están utilizando a nuestros abuelos, están utilizando a nuestros niños, a mujeres, cabezas de hogar, como señuelos y como víctimas principales de todo este ejercicio. Estamos actuando también ya internamente con Fiscalía General para las actuaciones y las investigaciones correspondientes. Y sí es el caso judicializar como compete en este ejercicio. Pero no más invasiones en Yopal, no más asentamientos y no más señuelos utilizando a nuestras personas y a nuestra población vulnerable. ¿Qué se pudo conocer de los promotores que estaban en esta invasión? Bueno, en este momento todo esto son hechos de investigación que por eso está aquí acompañándonos el mayor Suárez, el mayor Salazar, agradecerle a la Policía Nacional porque ha tenido una respuesta inmediata y es mostrarle también eso a Yopal, ¿no? Que desde la Administración Municipal tenemos una articulación interinstitucional completa. Acá no solamente está el gobierno, acá estamos todos. Está la oficina jurídica, está la oficina asesora de planeación, está nuestra gestora social, Secretaría de Obras, INDEF, la AAA. Estamos cada uno desde el alcance y la misionalidad haciendo lo competente y lo correspondiente para que este ejercicio sea impecable y sea realmente con hechos contundentes que podamos demostrarle a Yopal que estamos actuando con autoridad. ¿Están ustedes incluso ayudándole a las personas que estaban acá a poder llevar sus seres a otros lugares? Claro que sí, Claudia, porque una de las acciones principales es el salvaguardar los derechos, por eso quien estuvo acá primeramente haciendo el acercamiento inicial con las comunidades que se encontraban acá, con las personas que se encontraban acá fue nuestra gestora social, nuestra gerente social, la doctora Silvia Vega, quien junto con su equipo de trabajadoras sociales estuvo generando diálogos de acercamiento y es así que les quiero contar que el desalojo fue totalmente voluntario, no presentamos ningún hecho de violencia, no se presentó ninguna alteración del orden público, todo ha sido de manera pacífica para el bienestar de todos.